Hola a todos queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal Tribut y Consulta. En esta oportunidad le voy a explicar a cómo presentar la declaración jurada anual del año 2022 y también con un caso de devolución. Este es un caso real de una persona que ha percibido ingresos, en este caso solamente a rentas de cuarta categoría y que como resultado le sale un saldo a favor de 3.436 soles de acuerdo al cálculo que él ha hecho. O sea, él ha hecho, esta persona ha hecho el análisis de acuerdo a los ingresos que verdaderamente ha percibido y los va a comparar con los ingresos que Sunal le muestra. Así que vamos a empezar de una vez. En la página de Sunal nos ubicamos aquí en la opción operaciones en línea y luego nos vamos a la opción personas. Una vez que estemos en este menú principal nos vamos a ir al formulario virtual 709. En este tutorial también te voy a explicar a cómo presentar tu solicitud de devolución. Asimismo, quiero agradecer a las personas que están tomando el servicio para ayudarles y acompañarles en hacer su declaración jurada anual a través de Zoom y a las que me han prestado el servicio que lo haga yo directamente. Si tú también estás interesado, escríbenos en este caso al correo o al WhatsApp que figure en el video. Bien, así que continuemos. Aquí vamos a seleccionar el ejercicio, que en este caso es el año 2022. Le damos clic así. Y aquí vamos a escoger el tipo de renta que vamos a declarar. Como en este caso son rentas de trabajo, que son rentas de cuarta y o quinta categoría, vamos a seleccionar esta opción. Recordemos que es una declaración personal, así que aquí no vamos a tocar nada. Y simplemente colocamos siguiente. Si es que tú quizás has tenido gastos por arrendamiento, es decir, eres inquilino de alguna persona y la otra persona paga el impuesto por el arrendamiento, tú puedes deducir ese gasto para que te devuelvan un mayor impuesto o para que te salga un impuesto a pagar menor del calculado que está saliendo sin incluir estos gastos. Bien, así que vamos a colocar siguiente. Y esta opción de atribución de gastos solamente se utiliza en el caso de que tú quieras pasar el gasto a tu cónyuge o a tu concubina, en caso lo requieran así, para que una sola persona no goce de todo el gasto, sino se puedan repartir el gasto y cada uno pueda pedir su devolución. Y ustedes vean en qué caso es conveniente hacer eso. Aquí se colocan los ingresos exonerados o inafectos que hayan tenido, en caso hayan tenido, por ejemplo, rentas inafectas como indemnización, STS, colocan que sí. Y aquí llenan en el recuadro el monto que corresponde. Recordemos que estos datos que ustedes colocan aquí no va a tener ningún efecto el cálculo del impuesto anual, no va a variar nada, simplemente es un dato informativo. Así que vamos a empezar con el llenado de la opción determinativa. En este caso, esta persona ha percibido estos ingresos, obviamente para que tú te certifiques que sean los ingresos correctos, entras a la casilla 107 y aquí tú vas a verificar que todos los ingresos que figuren sean los correctos. Aquí puedes pedir que te muestren hasta 100 movimientos y acá vas a ver todos los meses, en caso de que hayas emitido un montón de recibos por honorarios, te va a salir el total. Es importante explicarte que ese tipo de renta se rige bajo el principio de lo percibido, es decir, solamente vas a considerar ingresos que hayas percibido durante el 2022, sin importar cuándo emitiste el recibo por honorario, ¿ok? Porque quizás tú puedes haber emitido el recibo por honorario en octubre, noviembre, diciembre, un ejemplo del 2022, pero recién lo cobraste o lo percibiste en enero, febrero, marzo del 2023. Entonces, esos no van a entrar para el año 2022, por más que la emisión sea de ese año. Ya entrarán en el cálculo de la DJ anual del 2023. Bien, en este caso nosotros no tenemos otras rentas de cuarta categoría, como dietas o sueldos de regidores, albaceas, mandatarios, no lo tenemos, ni tampoco tenemos ingresos por planilla. De igual manera, si tú tuvieses ingresos por planilla, vas a verificar ingreso por ingreso que sea el correcto, ¿ok? Una vez que tú hayas verificado que ambos ingresos sean los correctos, aquí se te va a determinar cuál es tu renta neta de cuarta y quinta, que en este caso son 43.000 soles. Si compruebo con mi cálculo, con mi oje de cálculo que he hecho, estamos bien, mi renta neta de cuarta y quinta es 43.000 soles. Acá se le deducen 7 UITs y los gastos adicionales. Como estos datos no los tengo yo, los saco de la declaración jurada anual. Aquí me sale que mis gastos adicionales de 3 UITs son por 987 soles. De igual manera, ingreso aquí y reviso, ¿no? Por ejemplo, aquí en el tema de hoteles y restaurantes, puedo ingresar aquí y aquí verificar que sean los gastos correctos. Recordemos que la norma permite para el año 2021 y 2022 deducir hasta el 25% del gasto, ¿no? Entonces, en este caso, la suma de todos estos 25% serían 210 soles en mi caso, ¿no? Así que esos 210 me va a servir para sumar en el caso de hoteles y restaurantes y en el caso de turismo, igual aquí ingreso, también es 25%, que en este caso son compra de pasajes por despegar, por ejemplo, de varias fechas y también me sirven para deducir el impuesto, que en este caso es el 25%. Ambos gastos, ¿cuánto suma? 987 soles, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que aquí puedes tener hasta 13.800 soles de gasto. Obviamente, a más gasto que tú tengas va a ser un menor impuesto anual o una mayor devolución de acuerdo a cómo te está saliendo en la renta anual y en este caso, por movimientos por ITF, tenemos 20 soles. Recordemos que el gasto por ITF también es un monto deducible, así que voy a colocar esos datos en mi hoja en Excel, 987 más 20 soles. 987 aquí en gastos y 20 soles en ITF. Entonces, de los 3.400 que me salía, como saldo a mi favor, ahora suma a 3.517. Entonces voy a comprobar en mi declaración jurada anual. Coloco aquí, si en caso tú hayas tenido ingresos por rentas de fuente extranjera, recordemos que también las tienes que colocar aquí. Recordemos que las rentas netas de fuente extranjera no tienen deducción ni del 20% ni de 7 UITs. Directo al monto obtenido se le aplica la tasa progresiva. Voy a proceder a colocar siguiente y me sale un impuesto anual de 783 soles de acuerdo al cálculo que se hace de acuerdo a las tasas progresivas y el impuesto retenido son 4.300, justamente lo que yo ya he puesto en mi Excel y ahora me sale un saldo a favor de 3.517. Voy a comprobar lo que está saliendo aquí con lo que he calculado en mi Excel. Está perfecto, 783 de impuesto anual, 4.300 de retenciones y saldo a mi favor de 3.517. Quiere decir que está conforme, ¿no? Entonces lo que SONAR me está mostrando está conforme, pero ustedes obviamente no declaren por declarar. Primero hagan un cruce, una verificación, que todo sea lo correcto y después proceden a hacer su declaración. En mi caso voy a colocar yo devolución. Acá me dice que después de esto vamos a presentar mi solicitud de devolución a través del formulario virtual 1649, así que coloco Aceptar y simplemente lo que coloco aquí es 0, porque no me sale nada a pagar, ¿verdad? Y ahorita voy a presentar mi devolución también, te voy a explicar, no te preocupes. Coloco aquí Validar para verificar que todo esté correcto. Espero unos segundos y me va a salir el siguiente mensaje. Usted puede presentar y pagar. Coloco Aceptar y simplemente como último paso le voy a dar clic aquí donde dice Presentar y pagar. Por favor, presione Aceptar para continuar con el proceso. Coloco Aceptar y ya está hecha mi declaración jurada anual. Cuando tú veas que hay un número de orden, una fecha, una hora, quiere decir que ya presentaste tu declaración jurada anual. Si desea, lo descargas para que lo tengas. Y la solicitud de devolución le vamos a dar clic aquí donde dice Solicitud de Devolución, Rentas de Trabajo. Le doy clic aquí. Si tienes algún problema en la devolución, en los gastos deducibles u otros, ya sabes que nos puedes contactar para nosotros poder ayudarte en este caso en proceder con tu trámite. Así que le doy clic aquí. Aquí ya me está saliendo la solicitud de devolución. Lo que hago aquí es colocar un teléfono o lo dejo vacío si desean. Y aquí donde dice CCI voy a proceder a colocar el código de cuenta interbancaria de la cuenta en la cual yo quiero que me abonen. La condición es que la cuenta esté a mi nombre, únicamente a mi nombre y esté en Solicitud de Devolución. Voy a proceder a colocar la cuenta entonces. Luego de colocar mi código de cuenta interbancaria, lo voy a colocar aquí en mi teléfono. Y luego de eso simplemente le doy clic aquí en donde dice Aceptar. Bien. Aceptar. Y ya está procesada mi solicitud de devolución. Aquí tú puedes ver que están mis datos, mi RU, el número de cuenta, el monto, la fecha de presentación y simplemente esperamos el plazo que SUNAT tiene, que en este caso puede ser hasta 45 días hábiles para que nos responda. Pero en la práctica SUNAT en un par de semanas ya lo resuelve y nos notifica en nuestro buzón de la clave SOL. Así que ya sabes, si es que tú no has tenido ningún problema al momento de presentar tu solicitud de devolución, bienvenido sea. Y si tienes algún problema, nos contactas. ¿Ok? Conmigo se les ha dado la próxima. Cuídense mucho. Espero que les haya servido mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!